muy buenos días buenos días aquí estamos con ustedes estamos trabajando aquí en el rancho ya le lleve de comer a los chivitos a los borrillitos un sacatito bien ternito bien rico para que se pongan sanos y fuertes saludos rosy todos su familia su esposo esta canción muy bonita espero que les guste también para la familia barragán saludos saluditos la familia pérez gonzález la familia díaz rodríguez arciga mansilla todos ellos esta canción muy bonita espero que les guste el amor que yo quise en la vida se ha marchado me ha dejado con el almería creo si ha ido pa' nunca volver mire amigo si me ves llorando no es que llore porque haya venido no me importa con quién se ha yo no sé qué pasa desde que se fue mis amigos todos se ríen en mi cara muchos se aconsejan y se dicen cosas y se dicen cosas a mí no me importa porque aún la quiero yo no sé qué pasa desde que se fue yo no sé qué pasa desde que se fue mis amigos todos se ríen en mi cara muchos se aconsejan muchos se aconsejan que vuelva para todos ustedes esta canción que la pasen muy bien todos ustedes no se olviden síganse suscribiendo y sean bienvenidos a mi canal los que yo lo hicieron que bueno muchas gracias y los que no háganlo este vídeo compártanlo a todas las personas para que se sigan suscribiendo a mi canal compártanlo para tener buenos seguidores y muy buenas seguidoras y siempre serán y sean bienvenidos que pasen muy buenos días todos ustedes y hasta pronto cuídense mucho todos todos ok a todos los aprecio muchísimo y hasta luego no no